Cada palabra lanzada acertó en mi diana sin huida, sin lágrimas yo Su cara tranquila adelantaba mi drama, mi ruina, mi caída Mi efímera canción compongo por amor, pero este dura poco Y si pone color, paso, tengo mi visión Piropo y dolor tornando amor propio que impropio De dos a los que unían la ilusión, sintonía y corazón humillan, quiero su contorno Me desvelo esperándola en otoño, fue todo tan corto, es todo tan largo en el odio Que rompo triste, me cobijo en el sollozo, dije te sonrojo Nada es imposible, que inocente fui, nada es para siempre Un trozo de pasado llevo atado en mi tridente, en oxigeo Muere el ego herido de mi mente, grito y quien me entiende Miro y quien me miente, de un hilo pende, amargo trago indiferente Cuando un halago es altamente insuficiente Cuando besar mataba conocí la muerte Es verte y sentir la daga aún hincada Es verte y que cada punzada se intense Acaba el drama solo temporalmente Sale el sol y solo así la pena duerme Quise 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 Quise